¡Buenas noches! ¡Somos Nubuase! ¡Buenas noches! 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 Gracias. La mitad del tema fue sustitulado para sordos. La mitad del tema fue sustitulado para sordos. La mitad 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 fue sustitulado para sordos. Samba, 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 Samba Muchas gracias Vamos con otra canción ¡Gracias! 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 Samba ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Soltando toda la puerta Mi vida no hace rival Una mirada del cristal Se roto a la mitad Esculto la claridad Mi padre ya no puede amar Si te dices que tú nos harás La que no hace mi mente Siento regalos nada más Segundo pues mi libertad No hay duda de tu prescita Mejor que callas y ya estás Subiendo puestes a calmar Miendo partes del cristal Si te quedas uno el capitán Soltan justo en la gente Esta voz por lo que no hace mi mente ¡Vamos! Es la maldad Si acaso no hay profundidad Y una mirada de nerviosas Se rompe toda la vida Porque tú la realidad Mi parte ya no puede más Y es que tú no sabrás Hasta que va a ser detente Estando un poco de atrás Le han cubrado esa maldad Me he dejado con el aire Me he dejado con el aire Me he dejado con el aire Ahora para que bailes la mar Las caras de esta sobra de aquí Me he dejado con el aire 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 Palabras de esta sobra por las certaine Me he dejado con el aire ¡Gracias! 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 Bueno, ya tocamos la gramática ahora toca tocar las espinas a la padeza ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Llegó el momento no escribido... Por cierto, nos saludé al Frente Popular de Judea que no lo vino a visitar en Semana Santa. Vamos con el último tema. Que vino al fin de aquí quiere tocar. ¿Quién sigue? De los naví Merciera! De una vez como hablando fuerte de la mañana, esté ep dernière un saludo beyond la cabeza y eso lleva Frame transgenerador, y que propre en sheerá la verdad. No, no contribuyen a la Dirección Persona Serrán. No, 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 no... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!